Esto yo le he dicho muchas veces también en mis transmisiones cuando estamos, ¿verdad?, conectados a la internet. Primero, es ilógico que si el diablo te va a atacar porque le estás rompiendo el diosco, de hecho todos somos un conflicto de intereses contra el diablo, desde el momento que aceptaste a Cristo. Es ilógico que ¿para dónde vas a buscar a alguien para que te ataque? En África, en Suecia, en Suiza, es ilógico. Está lejos, ¿no? Va a buscar a alguien de tu entorno. Vecino, de la iglesia, de al lado, familiar, siempre es así. Para entonces hacer esta obra de destrucción, porque a Él no le conviene el creyente. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo y eventualmente algo va a hacer Dios contigo. Tienes la autoridad de Jesús en tu vida. Él nos la delegó a todos. No dice solamente pastores, evaqueristas, dice también a todos. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera a los demonios, hablarán de la lengua. Es algo que es para todos. Pero muchos parece que o se olvidan, o no sé qué es lo que pasa, o creen parcialmente. Pero la mayoría de estos problemas tienen que ver siempre con algo espiritual. Para el 2007, ¿verdad? Fue la primera vez que yo me fui a una campaña al Perú. Me recuerdo crucé la frontera con Ecuador, que también habíamos hecho una campaña por allá. Una victoria poderosa. En Ecuador, 300 y tanto de alma. Ese tiempo en Ecuador, 400 y tanto de alma. Sí, yo te digo cuántas se convirtieron, pero lo que no te dije fue lo que pasó. De madrugada, yo sentí poner verdad a los pastores a orar. Por lo menos que estuvieran una hora. Oramos, yo seguí por ahí orando. Y como quiera, en el sitio donde me estaba quedando, se manifiesta una cosa ahí bien rara. Pero lo vi bien clarito en la noche. Que se movía como por las paredes. Con una cara, de una cara dorada, demoníaca. Y a la vez que hacía alusión como algo pues de la cultura inca. De esos lados y por allá. Y eso es que ahí también ellos tenían unos brujos. Entonces, estaba un poco debilitada la cosa porque habíamos verdad orado. Yo me tuve que levantar de madrugada a orar. Porque es que cuando pasan estas cosas, no te puedes echar a dormir. No puedes seguir durmiendo. Ya Dios te está alertando. Entonces tú tienes que orar para detener el ataque del enemigo. Esté debilitado, no esté debilitado, se esté manifestando. O como sea, hay que perseverar en la oración. De hecho, ese excesivo sueño que a veces sentimos. Ese excesivo cansancio. Justamente cuando vamos a orar. Cuando hay un culto. Cuando hay que venir a la iglesia. Eso no es por una casualidad. No sé si me están oyendo. Es por una casualidad. Pero vamos aquí nuevamente a Primera de Reyes. Le dije que dejaran abiertito ahí un momento. Y vamos a repasar un poquito en esta historia bíblica. Algo muy, muy concerniente al pueblo de Israel. Esto fue obviamente ya cuando estaba la división del reino. Reino del norte y reino del sur. Todos sabemos que Josafat era un rey justo. Pero tenía trato con Acab. Que era un rey pagano. Desde el reino del norte en Israel. Todos sabemos quién era Acab. El peor momento. La peor condición. Más pobre espiritualmente. Que tuvo Israel. Y con la mujer que él también metió. Que era una idólatra por excelencia. Que, 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 hermano. Terrible. Y se resistió a la misma palabra del fuego profética. Lleada de parte de Dios por parte de Elías. Pero sin embargo aquí vemos algo muy en nuestro tiempo que está pasando. Que entiendan que lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Lo que está pasando hoy en día en los ministerios. Es una embestida espiritual. Lo que pasa es que tú lo ves materializado. Con falsas profecías. Con gente predicando lo que era. Con gente hostil. Con gente agresiva. Con gente que no dan frutos para nada. O que se van por el otro lado. Por la otra tangente. Ay. No me digas eso. Y tú lees un verso bíblico. No, no. Pero no me digas eso. Porque yo lo que quiero es amor. A mí me dicen amor. El niño que nació sin amor. Yo no sé qué es lo que les pasa. Cuando no es una. Ese pasa. Cuando no es una es la otra. Porque son fortalezas. Y a medida que se quiebra una. Trata de entrar otra. Porque los demonios como que. Entre uno y otro se ayudan. Son panitas. Se vaquean. Bueno. Es que hay tres. Hay tres fuerzas malignas. Que siempre donde está una está la otra. Donde está la inmoralidad. Siempre irremediablemente. Va a estar la drogadicción. Y donde está la inmoralidad. Y la drogadicción. Siempre irremediablemente. Va a estar la brujería. Tres fuerzas malignas. Ellos siempre interactúan. Ellos siempre se cubren el uno con el otro. Tratan de hacerse fuerte en alianza. Por eso Jesucristo habló del espíritu inmundo que regresa. Le hierro la patada. Le echaron fuera. Y se buscó después siete más. Cuando encontró la casa ahí. Verdad acomodada. Y la abrieron puertas de nuevo. Pero no me digan que la casa acomodada. Fue que el demonio la acomodó. No. Fue el espíritu santo. Porque lo de ellos es lo sucio. Aquí se habla del problema espiritual. Y se habla de la realidad espiritual aquí en Primera de Reyes. Antes de que llegara el tiempo de acá. Hubo una reunión en los cielos. Este profeta Micaías lo vio. Tal y como Dios le dijo. Él habló. Pero había falsos profetas. Y este otro que hasta hizo un show. Haciéndose unos cuernos de hierro. Se dequías. Con estos cuernos. Se parece a los shows montados. Hoy en día en las iglesias. Profetizando. Haciendo cuantos shows. Cuantos palabras tontas. Y no saben ni quiénes son los profetas mayores ni menores en la Biblia. Y son profetas. Yo no entiendo eso. Hacen cuantos espectáculos. Cuantos shows. Para los sentidos. Las emociones. Y son. El problema de hoy en día. Busca pautas. Aduladores. Detrás de otras cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios. Yo desde pequeño lo vi. Y así lo vemos desde el tiempo antiguo. Bueno, este es el antiguo testamento. Todos al unísono. Profetizando a Acab y a Josafat. Que iban a vencer a los sirios. Entonces vienen y llaman a este otro. Y viene y dice. Cuando Josafat. Que es un rey justo. Le dice a él. Acá. Mira. Y no hay otro también que profetice. No. No me llames aquel. Porque me profetizan mal. Hasta Josafat le dijo acá. Pero no hable rey así. O sea. Ni siquiera la actitud de un rey. Porque es que él no tenía actitud de rey. Él tenía actitud de que lo mandaba la mujer. Y tenía actitud de niño espiritual. Y ese es el problema de muchos. Y eso es lo que pasa. Este es el resultado final. Cuando están una y otra vez muchos. Perseverando en ser niños espirituales. Que tienes algo con el otro. Porque te dice la verdad. Perseverando en ser niños espirituales. Perseverando en ser niños espirituales. Entonces. Aquí yo lo entiendo. Es que este tipo de gente. O sea. Son incomprensibles. El primero. Vamos al versículo 16. El rey le dice. Hasta cuántas veces. He de exigir. Que no me diga. Sino la verdad. En el nombre de Jehová. Porque cuando Micaías dice. Cuando Micaías dice. Y sube. Y serás prosperado. Y entregará en la mano. O sea. Y entregará. Y entregará en mano del rey. Cuando él dijo eso. Lo decía de Sarcán. No claramente a Cablo conocía. Y le dijo. Dime lo que Dios te mostró. Bueno. Estás pidiendo que le digan la verdad. Es como la gente hoy en día. Si le dice la verdad. Se molesta. Si entonces le mienten. Después también se molestan. Y dan la excusa. O acusan de que le mentiste. Bueno. Eso es para conmigo. Ese es el caso. No es. Conmigo es el que se molesta. Cuando le digo la verdad. Pero si el otro te dice mentira. Después entonces te molesta. No reconoces tu error. No pides disculpas. Y lo sigues por ahí. Entonces cuando no se reconocen los errores. No puede ser sano. Si no reconoces los errores. Y no hay arrepentimiento. ¿Cómo Dios te va a ayudar? Y eso es lo que hoy en día. No sé. Quieren que se dejen las cosas así. Y así no se puede. Y entonces. Bueno. Mire. Aquí dice. Después él. Que vio a Israel esparcido en los montes. Como ovejas que no tienen pastor. Y él. Aclara aquí. Ve. El ejército. El. Todo el ejército. ¿Verdad? De los cielos. Con el Señor. Yo voy a leer aquí. Nos quedamos en el versículo 19. Dice. La palabra de Jehová. Dice. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Mire lo que él vio. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. A su derecha y a su izquierda. Entonces. Mire que Dios pregunta. ¿Quién inducirá acá? Para que suba y caiga en Ramón de Galá. ¿Cuál es ese ejército de los cielos? Se habla en ese contexto. De un ejército celestial. De hecho. Manasés. Uno de los perversos reyes de Judá. Adoró. El ejército de los cielos. Que esto ya componía en la idolatría. Los astros. El sol. La luna. Las estrellas. De hecho. El dios sol. Para los idonios. Era Baal. Que era el que se. Tenía. ¿Verdad? El problema. Elía. En su tiempo. Y bueno. El baalismo. Se expandió de una manera terrible. Increíble. Pero sin embargo. Aquí lo que él ve es. Seres espirituales. Literales. Específicos. Tal. Y como se describen. Como hijos de Dios. En el libro de Job. Y él los vio. Y había una reunión celestial. O sea. Que una y otra vez la vida dice. Mira. Hay meetings. O sea. Hay reuniones celestiales. Antes de que se lleven a cabo. Cualquier cosa. Cualquier circunstancia. Situación. Hecho histórico. Etcétera. Que se vaya a llevar a cabo en la tierra. Lo que pasa es que continuamente. No lo vamos a ver. Porque no somos una revelación continua. De la espera espiritual. Pero el Señor te dice. Que es lo que sucede. Vamos a ver hasta donde Dios nos permita. Puede ser en ayuno de moración. O a veces ni eso. Pero no somos una revelación continua. De lo que está pasando espiritualmente. Pero en la parte material. Si vamos a sentir los efectos. De lo que se está cocinando. O de las batallas espirituales. Un ejemplo fue Daniel. En el capítulo 10 te dice. Que cuando se metió en ayuno. Por su pueblo de 21 días. Estaba afligido. Como es que estaba afligido. Y después de los 21 días. Se le aparece un ángel. Que dice. Se me apareció el príncipe de Perse. O sea. Esto era un ángel caído. Se lo puso. Por 21 días. O sea. Daniel en su ayuno. Pudo sentir la embestida del ataque. Un ángel caído. Que tenía la misma condición de fuerza espiritual. Para enfrentarse a un ángel de Dios. Que viene de la misma presencia de Dios. Entonces. Eso no se debe de subestimar. Preso por 21 días. Luchando. Tuvo que buscar al arcángel Miguel. Para entonces. Que el arcángel Miguel. Se quedara peleando. El venir. Darle a Daniel. El aviso. Contestarle. Y después entonces. Regresar. Y volver a pelear. Hasta que la cosa se le ha acabado. O sea. Así de fuerte era. Y Daniel. Sentía la embestida en este ayuno. Y cuantas veces. Hemos ayunado. Y de momento. Un día. Un hambre terrible. Después hasta el más maceta. Viene y nos invita a comer. Entra un olor a comida. Hermano. Hermano. Esas son cosas. Que aunque usted. Lo vea. Así en la parte material. Son manifestaciones. De cosas espirituales. Porque el enemigo. Probablemente no quiere que termine el ayuno. O sea. Hasta el más maceta. Se vuelve más danigoso. Si. Olvídate. Pero es una cosa terrible. Y se aclara. Es impactante aquí. Se aclara la realidad espiritual. O sea. Vio a todo Israel. Era desparcido. Pero este profeta. Dios le mostró. La realidad espiritual tan clara. Y había una ceguera tan profunda. Que este hombre. Solo se enfocaba. En el odio. En el aborrecimiento. Que le tenía a Micaías. Porque no le profetizaba. Lo que a él le daba la gana. Entonces. Mira aquí. ¿Quién inducirá acá. Para que sube y caiga el Ramón de Galá. Dice. Uno decía de una manera. Y otro decía de otra. Dice. Salió un espíritu. Y se puso delante de Job. Y dijo. Yo induciré. Y Job le dijo. ¿De qué manera? Él dijo. Yo saldré. Y seré espíritu de mentira. En la boca de todos los profetas. Esto no es del reino de los cielos. Ahí está claro. Entonces. Satanás tiene acceso. Pero estos espíritus también. Se reúnen allá arriba. Aquí dice el trono de Dios. Dice. Voy a seguir leyendo. Saldré y seré espíritu de mentira. En la boca de los profetas. Y le dijo. Le inducirá. Y a uno conseguirá. Ver pues. Y hazlo así. Tuvo la bendición de Dios. El permiso. Digamos lo mejor dicho así. No pueden hacer nada. Sin que Dios primero se los permita. Por eso es que nunca nos llega algo mayor a lo que podemos soportar. Pero ellos piden permiso. Entonces. Cuando el enemigo. Se quiere despitar de alguna manera. Puede ser en una campaña. Un compromiso. Una actividad. Para estar molestando. O en tu casa. O en tu familia. Es porque. Lo más probable. Es que le pidió permiso a Dios. Y Dios se lo desmigó. Para algo mayor. Entonces se les quita en tontería. Voy a decirlo literalmente. Y me perdonan. Se les quita en estupidez. Que se te explote la goma del carro. Oye. Pero que raro. Que paso aquí. Que venga alguien. Y te choque. Del lado. Lo más que puede hacer. Esto está mordido. Es la realidad. No le permitieron más. Entonces. Como niño. ¿Verdad? Que no. Que le niegan la paleta. Pues entonces. Se quiere tratar de despitar. De alguna manera. Pero no puede más allá. ¿Cuánto hablaban el señor del carro? ¿Cuánto hablaban el señor del carro? ¿Cuánto hablaban el señor del carro? Mira cómo es la cosa. O sea. Si Micaías era un falso profeta. Y él le tenía tanto coraje. Miren. Bueno. Dicen la historia. Que él lo mandó a Paz y Aura. Encerrado. Hasta que él regresara sano y salvo de la batalla. Y Micaías ya no lo que iba a pasar. Sobre todo con el tipo del show. Con los cuernos de hierro. Que yo no sé cuánto habrá gastado para esa tontera. Para estar ahí detrás. Perdónenme hermano. ¿Verdad? De la mía de los zapatos al rey. No sé. Quería una posición o algo ahí. Pero ¿por qué acá? Se viste. Con ropa de soldado. Si. Todos los demás profetas. Unos 400. Junto con ese mentiroso. Ese otro falso profeta. Le dijeron que iba a venir victorioso. Entonces está metiendo preso al profeta de Dios. Y a la vez cree en sus palabras o tiene miedo. ¿Cómo es? Tan engañado estaba. Entiendan. Esos son los efectos de un espíritu de mentira. Y a la vez de un espíritu de ceguera espiritual. Viendo no ven. Oyendo no oyen. Pero a la vez. Dentro de sí temen. Y por eso es que yo digo hoy día. Que hay que tener mucho cuidado. Porque la gente está demasiado de asustada por cualquier cosa. Porque están afanados. Están llenos de todo tipo de materialismo. Sucede cualquier cosa. A comprar. A comprar. Como loco. Yo no digo que no se preparen. Pero eso tiene que ser algo normal. No estarse afanando. Mira. Iban a cerrar los puertos. Se dejó para enero. A mí me estaban hasta llamando. Mira. No. Mira. A mí me quedaron. Con eso no me vengas. Porque de verdad. Yo oro. Yo tranquilo. Yo no voy a estar en esos afanes. Que Dios provea. Mira. Ya se estaban. Me dicen por allá. Por la Florida. Que no te daba papel y no dolo. Como siempre. Pero hermano. Eso da vergüenza. Más el papel y no dolo. Que la misma comida. Hermano. Perdóneme. Yo no voy a decir más allá. Pero eso dicen mucho. Y después. Los huracanes. Lo que pasó. Yo sé. Lo que pasamos aquí con María. Porque todo lo pasamos. Yo de hecho. Estaba por allá. En el ojo del huracán. Allá en Camuy. Verdad. En mi casa. Que luego. Antes de irme. Pues la tuve que vender. Y sé lo que pasamos aquí. Y a veces la gente queda con ese trauma. Pero me supone que. Si somos creyentes. Entonces. Todo eso. Hay que someterlo a Dios. Cuando hay un miedo excesivo. Es que hay un problema espiritual. Si hay miedo excesivo. Es que hay que entregar un poco más las cargas a Dios. Porque estás cargándolas tú solo. Sin necesidad. Y ahí está la situación. Y imagínate. De que van a pasar más cosas. Bueno. Yo no quiero ser pesimista. Pero tampoco voy a ser mentiroso. Van a venir más cosas. Lamentablemente. Estamos en un tiempo de una generación. Que se ha cauterizado. Cuántos que están aquí. Por cierto. No vinieron a los caminos de Dios. Precisamente. Porque tuvieron un problema. Donde dijeron. Ya no pudo más. Y vinieron a la iglesia. Y yo de ahí te salvo. Siguió la obra en tu familia. En tu casa. De hecho. Mi abuelo Gille. Fue por eso. Una artritis reumática. Que no encontraba cura. Con ningún médico encontró cubre. Se la pasaba pegando a los médicos. Después buscando y buscando. Encontró el camino de la verdad. Que otro que usted sabe. Que una dignidad era. Pero ¿por qué vino a los caminos de Dios? Porque necesitó de Dios. No pudo más. Dejó su autosuficiencia. ¿Verdad? En el deporte. Que él mismo decía que era su Dios. O sea. Algo malo. ¿Verdad? El deporte no es malo. Lo malo es que el ser humano. Todo lo corrompe. Lo malo es que él. Ponía el deporte por encima de Dios. Entonces. Cuando vino la artritis. Ahí se acordó de Dios. Hasta una biblia que tenía por ahí en Colvá. En la casa. Y estamos lamentablemente en un tiempo. Donde una gran mayoría de personas están así. Entonces. Yo creo que hay cosas que todavía faltan. Y es imposible que no veamos la realidad del campo espiritual. Cuando se ora. Cuando se clama. Cuando se pide palabra de Dios. Es como Micaías. Dios le reveló. No podemos callar la palabra. Hay que decirla. Pero mire. No solo el espíritu de engaño. Mire la actitud de acá. Bueno. Si tú estás creyendo en lo que dijeron más de 400 profetas. 401 con el embutero ese de los cuernos. ¿Por qué te vas vestido de soldado? Para tratar de engañar a los sirios. De hecho. Te dice en la historia. Que a Josafat. Cuando lo vieron con ropa real. Por poco y lo matan. Porque pensaron que era acá. Querían ir a la cabeza de acá. No les interesaba a Josafat. Y Josafat hace un susto. Digan. No vamos a decirle a acá. Lo dejaron. Una flecha que fue tirada. Al azar. ¿Cuáles son las posibilidades? De que en medio del campo de batalla. Esa flecha. Entra aquí. Entre medio de la armadura. Es que Dios no puede ser burlado. No se pudo escapar. Le entró la flecha. Y ahí murió. Y cuando lavaron. En el estanque de Samaria. El carro. Porque ese hombre estuvo. Toda la batalla de pie. Con eso ahí. Una agonía terrible. Una muerte terrible. Que le cayó. Los perros lañaron la sangre. De ese hombre. Tal y como María lo había profetizado. O sea. Todo sucedió. Porque. De la esfera espiritual. Hubo un movimiento previo. A la manifestación. A la esfera física. Todo sucedió. Porque Dios. Dio un permiso. Entonces. Dios. Estaba en el asunto. Y él tampoco. Podrá decir. Que no tuvo oportunidad. Cuando tuvo un mismo profeta. Que le dijo. Todo lo que dio. Esto hoy día. Tú dices algo. Ay no. Que están diciendo falacia. Ay no. Que son mentiras. Ay no. Que esas siempre hablan. Que de revelaciones. Y que se. ¿Qué es para ti el evangelio? El que tú no las tengas. No quiere decir que otro no. El que tú no ores. El que tú no ayunes. No quiere decir que otro no. Ay. Pero ¿qué es lo que tú crees? Que yo soy traespiritual. Cree que amigo. Usted tiene que orar. Usted tiene que ayunar. ¿Qué es lo que creen? Que es el evangelio. ¿Cómo Dios va? ¿Cómo Dios va a mostrar? ¿Cómo Dios va a enseñar? Entonces mire. Esta frase de los cielos. O sea huestes celestiales. Comenzó a usarse. Por la estrecha relación. En el pensamiento antiguo. En el ámbito terrenal y celestial. Porque pues. Como vengo explicando. Se pensaba que los cuerpos celestes. Estaban organizados de la misma manera. Que los militares terrenales. ¿Verdad? Entonces. El sol. La luna y las estrellas. Se veían como huestes del cielo. Pero vamos a buscar en la Biblia. Ya que el autor de Salmos. Capítulo 33. Verso 6. Si quiere lo puede buscar conmigo. Yo como quiera voy a mencionarlo. Afirmó. Que Dios. Creó ese ejército. Por el aliento. De su boca. Y Dios. Mantenía. También. Ese ejército. O sea. De hecho. El mismo profeta Isaías. Habla y confirma de eso. Pero aquí. Literalmente. De todas estas cosas que se habla. Pero obviamente. Está hablando. De criaturas espirituales. Seres espirituales. Que estaban. Y justamente. Estaba allí. Dios. En su trono. O sea. No solo es que también. Satanás nos acusa. Sino que esos espíritus. También. Como te lo dicen la palabra. Ellos van. Dios no le permite. Hacer más allá. Ellos aquí. En donde son. Sus dominios. Que los establecen. Ellos también. Pelean. Contra los ángeles de Dios. Pero ahora. Tienen. Un acceso legal. Un acceso legal. Y también. Controlado. A la misma presencia de Dios. Allá arriba. O sea. Yo creo que la Biblia. Es más que clara. En todo lo que pasa. Es que se nos revela. La parte. Donde él es el acusador. De nosotros. De hecho. En el Apocalipsis. También lo dice. Apocalipsis. Capítulo 12. Que ese. Espacio. Que ellos tienen. O ese. Ese acceso libre. Les va a ser portado. Se les va a quitar. Entonces. Quiere decir. Que todavía. Al momento. Lo tienen. Entonces. No todo pasa. Porque pasa ya. No es. Tampoco. Una casualidad. Es algo. Que tiene que ver. Con una situación espiritual. Y cuando se manifiesten. Todas estas cosas. Por eso es necesario. Usar. Las armas de nuestra milicia. Que no son carnales. Sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortaleza. Es bien importante. Entender algo. De lo que tiene que ver. Con la guerra espiritual. O sea. La guerra espiritual. No se trata. De ir directamente. Con una potestad maligna. Directo con él. Para cortarle la cabeza. Se trata. De. Liberar. Librar. A las personas. Que están presas. Por parte. De esa determinada. Potestad maligna. O sea. Las almas. Que están presas. Bajo el control del diablo. Bajo el control del enemigo. Bajo el control del maligno. No es que. Ah. Vamos a pelear. Contra el monstruo. O qué sé. Es. Las almas. Las personas. Que están presas. Bajo su influencia. Bajo su dominio. Y más etcétera. Porque también. Hay situaciones. En las cuales. Estos ataques espirituales. Se manifiestan. En enfermedades. Depende el caso. Gloria. Aleluya. Es una cosa terrible. Poderoso. Dios. Yo orando de madrugada. Yo sentía. Verdad. Estaba orando de madrugada. Yo sentía que. En una madrugada. Era el 3, 3, 4 de la mañana. Allá en mi casa. Sentía como Dios abrió puertas. Justamente. Antes de que. Tuviéramos ahora los compromisos. Vamos a ir a Chile. En la semana que viene. Vamos a estar en Allentown. Ahora estamos aquí. Antes de que. Todos estos compromisos vinieran. Yo sentía que Dios. Como que había una puerta. Como que pitaba. O una ceguera. Iba a hacer algo. Antes de que. Y después. Después todo se dio. Pero de corrido. Después entonces. Como unos días después. Yo tranquilo. Feliz. Pues tú sabes. Cuando uno está cansado. Y se echa a dormir. Vengo y tengo una pesadilla. Y de un ataque marido. Vengo y me despierto. Siento una presencia marina. Pero una cosa terrible. Que yo decía. Algo se va a manifestar aquí. Ay no. A ver esa cosa fea otra vez. Pero lo he visto. Bajé. Y abajo estaba peor. Era como una espuelta. Yo no sé qué. De qué parte del mismo infierno. Que estaba ahí presente en la casa. Y qué voy a hacer. Me voy a dormir. Pues no. Pero me costó. Porque yo estaba demasiado cansado. Entonces yo dije. Bueno. Vamos a tomar agua. Me sea algo que sea. Pero se sentía. Se sentía ahí bien fuerte. Una hora de corrido orando. Todavía eso ahí. Oprimiendo. Oprimiendo. Seguí orando. Seguí orando. Y después. Deja los que son míos. Ellos me pertenecen. Yo le hice ahí. Odiado. Y yo tratando de ignorar. Porque uno cuando escucha esa pose. O esas cosas. Uno ignora. Uno no le hace mucho caso a ellos. Eso mismo lo hacía Jesús. Cuando iba camino a la cruz del Calvario. Yo no me imagino toda la carga. Y al diablo burlando. Y todo lo que él veía. La Biblia no lo dice. Pero obviamente él estaba allí. Y la opresión que había en Jerusalén. El hijo de Dios. Ahí. Claro que estaban ahí. Era una vez por un desastre. Pero él callaba. Y era imposible. Y la cosa retumbaba. Porque no es como que yo ahora mismo te grite. Y te den el tímpano. No es como que algo que te grita. Que es espiritual. Que te estremece. Pero desde adentro del espíritu. Y es terrible. Y después un grito. Y yo. Pero que ese grito. Yo me asomí. Y después me acordé. Que es que los vecinos de al lado. Se habían mudado de hace tiempo. Y no había nadie. ¿De dónde viene ese grito? Y él había cercano del lado. Eso estaba ahí vacío. Entonces. Ya ahí. Por la Biblia. Y por lo que uno vive. Uno se da cuenta. Que la guerra espiritual es. Para que las almas salgan del dominio de Satanás. Muchas veces no son seres conversos. Ni apartados. También son cristianos. Y hermanos. ¿Desde dónde tentó el diablo a Eva? ¿Desde afuera del huerto? Desde adentro. ¿Desde dónde el enemigo te va a atacar? Desde adentro. ¿Dónde el enemigo va a tender a meterse para impedir el avance del reino de Dios? Desde adentro. No desde afuera. Entonces eso lo tenemos que tener verdad bien claro. Y el problema. El problema. Y el fin de muchos. Será como acá. La ceguera espiritual. No oyen. Le cogen odio al que les predica la verdad. El que le predica la verdad. El que le dice la verdad. Es el malo. Se agrada de las profecías falsas. Pero todavía dentro de si. Por si acaso. Vamos a vestir los ejércitos. ¿Qué? Pues me están diciendo. Usted me dijo. Uy. 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 Tengo ahí encerrado. Y no les salió la jugada. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces vamos a hablar unos ciertos puntos. Número uno. Es importante conocer que la batalla interna empieza en la mente. O sea. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma está compuesta por la voluntad, las emociones y la mente. El diablo no te puede obligar a ti que tú niegues a Dios. Que le des la espalda a Dios. Pero Dios no te puede obligar a ti a que tú lo ames. De hecho. La idea es que tú lo ames de corazón. Dios no quiere robots. El diablo sí lo quiere. ¿Ves? Pero ni Dios ni el diablo pueden ir más allá de tu libre albedrío o tu libre determinación. La Biblia dice. Todas las cosas me son lícitas. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero también dice. No todas me convienen. O sea. No vas a ser libre de las malas decisiones. En base a las consecuencias que vengas por ellas. De las malas decisiones que tomen. De eso no serás libre. De hacer lo que quieras sí. Por si acaso se lo voy a repetir. Tú eres libre de hacer lo que te da la gana. Pero nunca serás libre de las consecuencias de las malas decisiones que tomes. Y el camino que tú voluntariamente elijas.